Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracini y bienvenidos a mi sección favorita de toda la historia de mi carrera en YouTube. Lanús Beach, el podcast del pueblo, el podcast que va a buscar el entrevistado. Hoy una figura, un referente para mí, por más que haya empezado con YouTube después, para mí es un referente. Nahuel Suárez, un YouTuber que muestra las realidades más crudas de la sociedad argentina. La delincuencia, el narcotráfico, la vida en las cárceles, los ladrones, los sicarios, absolutamente todo. Lo que todos queremos ocultar y nos cruzamos de vereda cuando vemos algo en un 1% o lo que en un 1% queremos transmitir lo que queramos contenido, él lo hace sin ningún filtro y sin importarle en absoluto la sociedad de cristal, la generación de cristal que todo lo ofende. Ay no, que fuiste infiel a tu novia. No, él te muestra ahí un sicario de 14 años, la vida duda de un pibe de 12 años, cómo se manejan los narcos, la huelga de hambre, los chorros que se cosen la boca para hacer una protesta. Parece un referente a la hora de crear contenido porque convive con los dos medios. El tradicional siendo conductor y panelista en A24 con Ronaldo Graña y en YouTube con su canal Nahuel Suárez que rompió todos los esquemas. No le importa monetizar porque sabe que lo que hace no se puede monetizar porque es romper todos los filtros y aún así lo sigue haciendo, le sigue poniendo huevo, creando contenido prácticamente a dos honores. Espero que les guste este video. Hablamos absolutamente todo de la delincuencia de la policía de la provincia, su historia personal, que él fue un policía de la provincia y que tuvo unos años de persecución mafiosa en la que un familiar cercano murió incinerado por parte de no se sabe quién, pero todos saben quién fue. Una historia de día impresionante con un final y un presente increíble que es el periodismo policial, el periodismo de investigación, el periodismo de calle. Fuimos ahí a una cafetería en santos lugares que nos invitaron en el café, todos fueron una masa y la verdad se los agradezco un montón porque fue un gran lugar, salió todo redondito y metimos tremendas charlas. Yo creo que les va a gustar. Y no olviden que este podcast está oficiado por OneXBet. OneXBet es el sitio de apuestas deportivas más importante de toda la web porque no solamente tiene las mejores facilidades para depositar y las mejores cuotas a la hora de pagar, sino también que tiene las mejores garantías de seguridad para que apueste con total seguridad tu dinero, siendo sociedad de un montón de clubes con prestigio mundial, ligas de lo más grande del fútbol y la mejora de lugares para que vos pongas y no te preocupes de que te van a estafar. Si utilizan mi código MAGRONI23 van a obtener hasta un 120% de su primera recarga como bono de registro adicional. Recuerden que este podcast está oficiado por el Grow del Pueblo, el Grow que te lleva al producto de la puerta de tu casa y no le importa solamente lucrar con vos, sino que le quiere enseñar. Es una cuestión de filantropía en este Grow porque no le interesa solamente que vos le compres un producto, sino que le interesa que vos saques un buen producto y empieces de cero en el cultivo, sea indoor o exteriores en esta temporada que viene con todo porque no hace tanto calor y porque florece todo, porque eso es Argentina, el mejor país del mundo. Si sigan a Telman Grow, el primer Grow con barra brava, la mejor barra, la barra del Telman Grow, el Pipas lo va a atender y le va a dar los mejores consejos y para que sigan en momentos duros de ajuste, eso es obvio, es una realidad. Así que qué mejor que en vez de andar comprando en lugares ilícitos, en lugares que te ponen en riesgo, vos saques tu reprocam y después dices a sacar tu cultivo que te va a rendir más, va a salir mejor y va a ser más barato. Telman Grow, pues este podcast, La Nuz Beach, Nahuel Suárez y allá vamos. Primero para mí es un placer conocerte en persona, obviamente conozco tus videos, tus notas, tus viajes, no es que nos vamos a tirar flores constantemente, pero hay que reconocer cuando alguien hace las cosas bien y vos las haces y por eso es un placer para mí estar acá enfrente tuyo. A ver, yo soy un poco de la vieja escuela. A mí me dicen, no, vos sos youtuber, no, no, yo no me considero, si bien me encanta el laburo que hacen y hoy estoy aprendiendo mucho de ustedes, porque esa es la realidad, yo aprendo de ustedes hoy. Entonces baja un tipo de 50 años a un pibe de 20. Entonces aprendí a vincular lo que es mi laburo como periodista dentro de un medio a lo que es la libertad de poder grabar en un canal de YouTube que es tuyo, no te limita a nadie. ¿Cómo me llevo? Bueno, son diferentes, yo creo que se dividen en dos. La gente que mira tele no mira YouTube y la gente que mira YouTube no te mira tele. Entonces de hecho hay un montón de personas que me conocen por la tele y que no saben que yo tengo un canal de YouTube. Pasa eso, ¿no? Y sí, a ver, vos sabés más que yo o lo mismo que yo porque también estuviste en Telefe. Es decir, el que mira... Nunca gané tantas abuelas. Total, ¿sabés cuál es la diferencia? A mí, por ejemplo, en Instagram o en YouTube, me escriben pibitos que vos viste que las notas nuestras son bastante crudas, ¿no? Eso vos pensás que cuando te escriben el que está atrás debe ser un tipo mayor de edad, curtido, y de repente te dicen, no, yo te quería preguntar, Nau, que yo te miro siempre tu video, si me encanta, y que esto, y que el otro. Tengo 13 años. Uy, pará, pará, estoy hablando con un nene. Entonces ya, porque vos de movida le decís, hola, buen día, muchacho, ¿cómo están? Que el muchacho, ¿vos sabés qué? Es una palabra que se maneja dentro del régimen carcelario. Es respeto. Y por ahí, como te dicen que tengo 13 años, 15, o estoy en 5 meses, cumplo 18, quiero entrar a la policía. Son criaturas. Entonces, nada, bajás el nivel y le hablás al nivel de él, ¿entendés? Yo qué sé. Hablo con él y le aconsejás como padre, no como el personaje que él ve en los videos. ¿Sí? Claro. Entonces, sí hay que saber de eso. Y el tema de cosas, la libertad que vos tenés, que vos sabés bien en la tele cómo es, hay cosas que vos en la tele no vas a poder decir, y que yo en mi canal de YouTube nadie me va a limitar. Creo que me parece loco que, hablando de esto de los chicos, que es una generación, viste un poco, que le dicen la generación de Cristal, que se crió muy con papá y mamá, sobre todo la clase media, ¿no? Y de repente que aparezca, bueno, esto de las cancelaciones, y de repente que aparezca un YouTuber como vos, sin filtro, que muestre la realidad tan cruda. O sea, es como, fue raro para mí que aparezca tu canal, porque mirá cómo se animó este loco en un mundo donde todos se ofenden por todo, que rige la ley de lo políticamente correcto. ¿Vos tenías conciencia de que estabas en esta situación o vos dijiste, voy a hacer esto, importa un carajo lo que digan, esta es la realidad y acéptenla? Mirá, yo soy partidario de decir, esto es como estar en tu casa. Sí. ¿Sí? Vos en tu casa, si querés, podés. Barrer y la basura, esconderla. Voy a traer a la cocina, a traer a la heladera, abajo de la alfombra. Y vivís, y la gente que entra a tu casa te va a decir, che, qué prolijidad. Pero vos sabés que tenés mugre abajo de la alfombra, a traer a la heladera, ¿no? Sí. Bueno. Pero la mugre, ¿existe o no existe? Sí, existe. Bueno, me vamos a mostrarla, muchacho. Si realmente vos querés una salida o querés que algo cambie, la realidad es la tenés que mostrar, existen. Entonces, me parece que los pibes deben saber que existen todos los peligros que yo te muestro en la calle. ¿Entendés? Porque están. Entonces, me parece que si bien no está bueno el tema de que haya armas en la calle, ametralladoras que no tiene el ejército, banda con payaso encapuchado, con fusiles falco, en AK-47, pibito de 13 años con metras en la mano, con silenciador, existe. Entonces, lo que uno debe hacer es tratar de que los pibes no lleguen a eso. Por eso yo siempre marco el límite. A ver, yo puedo estar con un sicario y hacer una nota, pero yo, sicario, siempre lo trato de delincuente. Vos estás por un camino y yo estoy por el otro. ¿Bien? No es que está bien lo que haces, que es buenísimo lo que haces. No, no. Todo lo contrario. De hecho, toda mi pregunta es, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué pasó? Algo pasó. Los bebés no nacen delincuentes. Y todas tienen un punto en común, que todas no fueron una infancia realmente ideal, ¿no? ¿Tuviste alguna vez a un delincuente que vos dijiste, a este chabón nunca le faltó nada? Un Robledo Puch. Algo así. ¿Te pasó? A ver, sí, sí. Y lo hacen por la adrenalina, te dicen. Le causa... Claro. Eso es lo que te dicen es... Porque, a ver, vos cuando hablas con un narco... ¿El narco? Tener no solo dinero, el poder. ¿Por qué? Porque vos sabés que el narco... Y el que me conoce sabe que yo voy para adelante y no me callo. El narco es el que te banca la campaña, ¿entendés? Al político. El narco es el que puede hacer designar un juez con el poder económico. Eso que le da, más allá del poder económico, le da un poder sobre gobernantes. Entonces, obviamente, ¿para qué no sé? Si ya te has forrado plata. Si ya te paraste. Yo cuando hablé con Nicolás Escobar... Ah, no corta, no corta. No, Nicolás Escobar, que es el sobrino mayor de Pablo Escobar. Yo tengo un fluido, un diálogo fluido con él. Me dijo, mirá, nosotros tranquilamente, sin movernos de nuestras casas, podemos vivir cinco generaciones. Sin movernos. Cinco generaciones. Si bien Nico lo que hace es, la droga es mala, mi tío hizo cosas malas, tiene el museo, de las caletas donde escondían la plata. Le decía, por ejemplo, él nunca supo cuánta plata tuvo. Nunca. Jamás. Lo que sí te puedo asegurar es que nunca fue feliz. ni libre para gozar de todo eso. ¿Verdad? Entonces, el mensaje que vos le das al pibe, a ver, cuando vos te metés en un barrio marginal, que vos sabés que hay venta, y vos ves pibito de ocho años silbando, es el primer eslabón del narcotráfico. Es decir, pibito de ocho años ya utilizado para el mundo narco. Que lo que tiene que hacer es que si ve un auto raro o alguien raro, silbar. Eso alerta a los satélites que están mirando sobre terrazas y poder avisar de que saquen las bolsas o saquen los fierros. Un pibito de ocho años. Entonces, algo está mal. ¿Cómo arrancás, no? Así la vida. ¿Cómo querés un buen proyecto de vida? Porque es como una especie de querer pertenecer, ¿no? Muchas veces por necesidad también. ¿Vos decís que un pibe de ocho años ya lo hace por necesidad? Por ejemplo, me pasó a mí en la Villa Independencia. El pibito de ocho años siendo silbador y la madre con un bebé comiendo del basural. ¿Entendés? Entonces, ¿quién es el que, por ejemplo, dentro de un barrio marginal, si va Doña Rosa y le dice lo que pasa que me entra agua, se me mojan los bebés, se me mojo esto, se me... ¿Quién pone la plata? El narco. Y si cae tu hermano en cana, ¿quién paga el abogado? El narco. Claro, es como una especie de Estado el narco, como asistente social. No, no, es. No es una especie, es. Entonces, siempre, y no me canso de decirlo, si donde no llegue el Estado, gana el narco y gobierna el narco. No hay mucho más para pensar. Se te enferma tu pibe y no tenés remedio. ¿Vas a la municipalidad? Tengo a mi pibe enfermo, no tengo nada para darte. Bueno, y tengo hambre también. No, no tengo nada. La semana que viene, vienen los bolsones. Vas al narco, de ahí, y decís, mi vieja está enferma, se me está muriendo. Dame la receta. Manda un soldadito, a poco manda a comprar los remedios. Tiene soldadito con remedio. ¿Quién curó a mamá? El narco. Y ahí como que generás una empatía. Total. Salvo a tu vieja. A ver, y la chapa. No me llueve dentro de casa. Y la comida. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? El narco vivo, va Meluco Villalba, Marco Estrada González, el loco César. Me puedo cansar de decirte, hombre, corredores seguros adentro de la villa. ¿Cómo es un corredor seguro? ¿Logares donde podés andar tranquilo? Corredor seguro es. Este caminito es solo de compra de estupefacientes, ¿sí? De venta de falopa. No puede haber chicos. No puede haber criaturas. No pueden, el acceso no está cerca ni de plazas, ni de ningún colegio. Entonces el camino está asegurado de que tus hijos no van a estar metidos ahí adentro. Sí se va a vender. Obvio se va a vender. Pero entran los fisuras, entra el adulto, entra... Pero no dejan que lleguen las criaturas. Entonces dentro del barrio tú dices, mira, mi hijo juega la pelota todo el día en la plaza. No pasa nada, no la ves la venta. No ves el daño colateral que deja el narcotráfico. Es verdad. A mí cuando yo hago, hacía los videos de la villa, lo que hacía era, nunca lo conté, pero lo que hacía es recorrer por el lado ATP. Claro. Y estas callenotas, callenotas, callenotas... Total. Es algo que en todas las visas se cumple. ¿Te pasa lo mismo? A mí me pasa lo mismo. Yo voy al lugar donde te dicen, vos vas a entrar seguro, vas a estar seguro, siempre y cuando no me grabés. Esta ventana, aquel auto, listo, yo voy a hacer la nota y repito lo que me estás pidiendo. ¿Bien? Bajá la cabeza, no miré direcciones, no mirés esto, no me miré la cara, mientras repitás, te dan la nota. De hecho, si vos hoy me diste una nota y me mostraste una pistola 9mm, yo te juro que me llega un mensaje de otro, diciendo, ese es un regil, yo tengo un fal, sale el del fal, le hago la nota y viene uno y dice, ese es otro log y más. Tengo dos acá, 47. No sé por qué funciona así, pero funciona. Es todo fálico, ¿no? Quien la tiene más larga. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que es una cultura que no la comparto, que la verdad no la comparto, pero muchas veces la entiendo. ¿Y por qué te digo? Porque vos en todas las entrevistas lo que tenés que hacer es llegar a la persona. Sacar los prejuicios de lo que yo pienso y llegar a la persona. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Cómo es tu infancia? Cuéntame tu infancia. Tienes a tu viejo, a tu vieja. Yo me recuerdo la primera nota que hiciste con el narco, con el sicario este, creo que era Rosarino, ¿no? Que después terminó muerto. Eso es lo más loco que queda para la posteridad. Alguien que ya murió. Entonces, esa nota es una persona... Es un nene, ¿qué edad tenía? 14 años. 14 años y un desprecio por la vida porque su vida había sido muy dura. Y vos fijate que desde ese nene hasta, no sé, el polichorro, el chicario peruano, todos quiebran o todos frenan la nota cuando vieron que vulneraste su intimidad de lo más profundo donde lo quebrás. ¿Entendés? Tu vieja... No, mi vieja la acababa para lo mi viejo. Y ya se le transformó la cara. Ya es como que... Y eso que tiene la cara tapada pero ya te das cuenta. Vos los ojos lo ves. Sí. ¿Entendés? Y vos cuando estás en una nota te pasa lo mismo que a mí. Yo te miro a los ojos y por más que tengas una máscara puesta a los ojos te veo. Y cuando se pone en cristal vos sabés que el tipo se está llorando. Y ahí vuelve a poner la coraza de yo soy duro y basta. O te corta la nota o te dice vamos para otro lado esto no quiero hablar. ¿Entendés? Porque le desequilibras su mundo violento. Le llegaste al corazón a lo que pasa realmente en el tipo. ¿No te pasa que al ver tanta violencia vos enfocás directamente a lo más duro de la sociedad, no? Que ver tanta violencia tanta maldad tantas historias no te da miedo a vos pero si no te da perdés como esperanza en la humanidad y te da miedo que le pase eso a tus seres queridos. ¿Cómo manejás esa toda esa energía? Mostrándolo. ¿Eso te hace sentirte un poquito mejor? Mostrándolo, sí. Creo que mirá yo usé una nota de un nene que tenía 12 era un nene de 12 años situación de calle. pero lo que me cuenta es para darme la nota me pidió dos cosas algo de comer y una estufa una cocina nafe con hornalla para poder enchufarla en cualquier lugar donde esté recorriendo el mundo y comer algo. él me contaba que entendemos que estamos hablando de 12 años yo a los 12 años le pedía ¿puedo salir a la calle? Claro. ¿Hiciste la tarea? Es decir. 12 años. Bueno él hace la vida estaba con el cuerpo de un nene de 12 hablando con un tipo curtido de 40 por ejemplo el nene lo que me decía es me pidió comida y eso y empezamos a hablar y era en mi casa se drogaban todo el día mi papá le pegaba a mi mamá mi mamá me pegaba a mí que esto que lo otro y termino saliendo de la calle ¿qué te encontraste en la calle? y la calle te hace daño y de repente pero ¿qué daño? en un momento por ejemplo vino un hombre y me tocó la cola y y y yo hice algo que no tenía que hacer ¿qué es lo que tenías que hacer? hice nada me bajé los pantalones y cuando se acercó le metí una puñalada 12 años de ese video me llamaron Alemania España Estados Unidos Francia Punta del Este ponían un avión privado para venir a buscar y llevárselo ¿entendés? historias reales duras que vos no las si yo me me aíslo del mundo y estoy acá adentro solamente yo no veo esas cosas y a mí si me llega un mail o leo no sé un portal de noticias no me gusta contar lo que otro periodista yo quiero estar yo quiero estar y ver al nene que me diga yo le pregunto ¿fuiste feliz? ¿sos feliz? no ¿fetejaste un cumpleaños? no entonces ¿qué pretendes de ese pibe? ¿qué querés que salga? ingeniero ¿qué querés que salga? si nadie da bola ¿la municipalidad no lo vio? ¿asesorio de menores no lo ve? ¿uno en los 12 años? y cuando de repente la apuñalada al Gil ¿qué pasó? que estuviste bárbaro le dije ¿qué pasó? me llevaron a la comisaría y después me largaron ¿y dónde fuiste? a la calle entonces funcionó mal entonces funcionó mal entonces yo de ese nene ¿qué pretendés? ¿que salga a qué? me enseñó cómo se cocina el crack me enseñó creepy creepy algo así me decía drogas que yo no conozco ¿entendés? 12 años no estás hablando de un tipo de de 40 curtidos la noche y eso existe es feo mostrarlo claro que es feo claro que muchos ¿cómo vas a mostrar eso? me llamaron de la niñez diciendo que hay que proteger la identidad del niño hijos de puta si ustedes no hacen nada hijos de puta cobran sueldo del Estado no hacen nada ¿te preocupás que yo muestre una cara? ¿y a vos no te preocupa que no se han querido violar? ¿que haya metido una puñalada a una persona? ¿que coma del Siamse? ¿de verdad me estás diciendo que te preocupa que hay que reguardar los derechos del niño una cara? ¿de verdad me joden? por eso es que yo siempre digo me cago en todo lo político derecha, izquierda centro, medio, naranja amarillo, azul son todo lo mismo encima ahí tocaste un tema de 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 generados que los de generados siempre buscan pibitos así muy vulnerables pero no quiero tocar ese tema porque es una es muy no quiero ir por ahí si vos siendo un parte ex fuerza ¿no? si ¿cómo te llevas vos con cómo se llevan cómo las personas estas que están en la delincuencia ¿cómo cómo se toman que vos hayas sido policía? y si yo me conocía con la policía por eso te digo como como porque viste que hay mucho mito de los raperos que dicen soy anti yuta y la policía tiene mucho más vínculo con la delincuencia con la calle son parte creo que le hables un poco a esa gente que ah o a la policía porque te pide el documento ah hay muerta la yuta ¿cómo cómo lo llevas vos? a ver yo creo que 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 en todo rubro en todo rubro tenés gente muy buena buena regular mala y pésima pésima en todos hay un montón de policía que dan la vida y de verdad dan la vida y hay otros que viven de la delincuencia y hay otros que trabajan con la delincuencia en todos los órdenes a ver el más violento puede ser sí policías que pertenezcan a bandas del narcotráfico que pertenezcan a bandas no se detengan al asfalto quizás sea más delicado decirte che mirá que un político negocia con un narco porque es plata y son papeles nada más y órdenes que yo después voy a dar y nada más policía obviamente parece más agresivo pero la delincuencia es la misma a ver yo digo siempre una cosa de esa que vos robe de una forma que la gente no te vea no se entere porque no anda con una capucha o enfierrado sos tan delincuente como ese como el que sale enfierrado o el que vende falopa son los mismos lo que pasa que no lo ves muchas veces cuando vos me decís el pibito que canta que esto que el otro vos lo dijiste primero son pibitos nacen en un lugar donde quizás me ha pasado de que hacerle nota a una piba que estuvo detenida varios años que salió a la libertad que esa piba por ejemplo se acostumbró dentro del Ford Apache se acostumbró a que el papá y la mamá estaban en la casa que venía una persona con un chaleco que decía algo de policía que tomaban cerveza se reían que papá agarraba harina y la ponía dentro de unas bolsitas y que estaba todo bien es decir el papá vendía falopa el que venía era el jefe de calle se clavaban una birra le daba plata y se quedaba vendiendo falopa una nena chiquita se cría en eso y que es normal es la vida en que está bien no está mal se hace ríen se abrazan se dan un beso esa pibita a los 10 años la pusieron a la cura de Mechera la policía andaba a robar los negocios de la feria y lo traía todo para la comisaría lo compraba y lo revendía después a esa pibita a los 18 años le pusieron un búnker y tenía que trabajar más la policía y cuando tuvo un hijo y dijo no quiero saber más nada con esto le hicieron un allanamiento y le encontraron 172 bolsas de cocaína encima ella sabiendo que le iba a llamar es decir se la pusieron es un método muy común ¿no? claro entonces voy a decir ¿puedo representar a la piba? sí un montón es cierto sí no sé te hubiese escapado no sé pero no puedo perder de vista no me quedo con la foto quiero la película claro acordate su principio donde papá y mamá vendían harina blanca y venía el policía los abrazaba le daban plata se reían se abrazaban y se iban y seguía con esas bolsitas blancas esa piba no fue vulnerado todo derecho de ella por la misma autoridad el padre un delincuente el policía que iba a cobrarle un delincuente también pero para la imagen de una criatura era un policía entonces está bien lo que están haciendo todos entonces si va para el pasado algo falló y no la criatura no la criatura yo no puedo achacarle cuando tenía 8 años 10 años que la manden de Mechela ahí es una delincuente de Mechela no hijo de puta la están mandando y se crió en ese contexto y como dentro del barrio queda todo blindado y muere ahí y todo se hace ahí se crían de esa manera si esa piba yo que sé no sé va a una iglesia o no sé va a un club social y deportivo la podés rescatar recuperar porque en algún momento va a contar intervenís si al Estado le interesa obvio y podés sacarla de ese mundo pero si una criatura arrancó de ahí y empieza a crecer y llega a los 18 años y es obvio que muchas personas eligen ese camino ¿sabés quién cumple un rol bueno y que en el progresismo los chetos le dan con un caño no sé qué pensarás vos pero en las de Villa la iglesia a veces cumple un buen rol en las de Villa total porque una le da viste no que es la iglesia pero la iglesia está viste y le da una salida es cierto hay casos hay otro que no hay otro que el diente pone al cura el jefe el leico ¿entendés? y van a ver buenos comedores y van a bajar la comida ¿entendés? está buenísimo porque el pibe que no come que tenga para comer eso es ¿sabés por qué? hay gente que no lo entiende de tu vida este negro de mierda que no estudió vos nene que no lo alimentás por más que lo mandé todos los días al colegio piensa en comida no piensa en el estudio piensa en comida entonces vos sin alimento vos no podés perder educación porque no se desarrolla el cerebro claro claro entonces partí de esa base que la argentina ¿cuál crees que es la zona más picante que existe de la delincuencia? crees que Rosario está en arriba que Buenos Aires tiene un sector que es realmente peligroso ¿cuál es la zona más caliente? yo diría que que toda porque porque me decís si Rosario es caliente si pero Rosario está en Buenos Aires también tiene sus embajadas tiene sus sucursales claro sus franquicias ¿entendés? y en Buenos Aires tiene su franquicia en varios lugares también de hecho yo te voy a contar un secreto a ver hay un narco muy famoso pero muy famoso que ofreció ser imputado colaborador entregando de punta a punta los circuitos de droga dónde entra dónde sale cuánto se cobra por dónde van las mulas por dónde entra cómo se adiestra a los pibes todo entregado de punta a punta de punta a punta a la DEA a la DEA a la DEA a la DEA no le interesó la DEA ¿por qué? no sé qué no le interesó yo qué sé ¿pero la DEA no se encarga más de Estados Unidos, México? no, del mundo ¿es del mundo la DEA? la DEA es el mundo yo pensé que acá no intervenía no, claro, sí sí, para eso es de las embajadas todas las embajadas norteamericanas está en la DEA mirá, no sé ¿y por qué la DEA? ¿qué por qué? explícame no me diré es esa porque se ve que no es buen negocio terminar con el narcotráfico que no te mientas yo te miento no te voy a mentir no hay negocio terminar con el narcotráfico me encantaría tener un negocio ¿y el tipo este que está preso ahora o está en libertad? está preso no te voy a dar malato obviamente no, no, no está bien te comprendo pero qué loco lo que me tirás es una historia no les interesó hay que entender que el narcotráfico mueve mucha plata hace muchos políticos hace muchos jueces hace muchos fiscales hace muchos policías por ejemplo hay algo que nadie sabe es que cambió por ahí la forma de laburo del narco grande ¿sí? del narco grande hay muchos que te pagan la carrera de abogado para que llegues a fiscal y vos se la debés llegas a jueces y se la debés hay muchos que llegan a políticos y se la deben porque pagan carreras ¿entendés? son tienen las manos largas como decís vos siempre muy largas llegan al mundo entero los rodean de punta a punta como ¿viste el tema del fentanilo? ya está ¿viste que está como de moda en todo el mundo? ¿va a llegar el fentanilo a Argentina? ¿llegó? ¿llegó? ya está bueno acá lo que llega es el car fentanilo ¿sí? fentanilo estás hablando de Filadelfia acá lo que tenés es el car fentanilo que fue lo que pasó en puerta 8 con los 24 muertos claro me acuerdo que era la droga adulterada ¿no? no estaba adulterada ese es el problema hasta un minero lo escuchaste decir che por 24 horas no se droguen por favor el problema no era la droga la venta el problema es que no la tomen en venerada y se mueran claro ¿entendés lo que te estoy diciendo? pero me pareció una medida pragmática igual ¿te parece? ¿y qué vas a hacer? el narcotráfico está ¿y sí? dejen de tomar porque se van a morir ¿qué hubieras hecho? sigan tomando yo lo hubiese combatido quizás yo también yo también pero ¿entendés? ¿qué sé yo? está bueno igual yo qué sé no sé si no sería ministro está bien no sería nunca porque yo no podría jamás y lo digo en mi video y te lo digo en el tuyo por más que me ofrejan el cargo de lo que vos quieras a ver yo entre febrero soy un conocido podría jugar para aconsejar mínimo y yo te doy mi palabra que si hago eso hagan una manifestación todos los youtubers y fusilenme no va a pasar yo no hago política caro fentanilo ¿qué diferencia hay? dices eso parece que se lo pone en la merca ¿cómo es? no es como el de Estados Unidos que se inyecta acá en Argentina lo que tenés es que hacen experimentos raros acá por ejemplo te dicen no, no estoy tomando Tutsi el Tutsi claro no tenés dos pesos para tomar el que se toma es cualquier cosa tú si estás hablando de Estados Unidos año 60 y pico class elite pero ya arriba de todo y acá lo que toman son pastillas picadas con frambuesa que le ponen para que se... esa rasa ¿te ves? acá te dicen no, no acá te doy alita de mosca ¿qué es alita de mosca? no la más pura la más ricarda pelotudo te están dando bicarbonato ¿te ves? están tomando cal de la pared le rapan así es muy caro acá en Argentina con Tutsi he estado en lugares donde estaban las cocinas yo no sé cómo no se muere la gente tener consumiendo esto pero el adicto es un enfermo y hay que lograr entender eso por eso muchas veces yo te digo y esto sí va a ser quizás muy cuestionado pero es una algo que pienso yo no sé por qué no no terminan de regular y legalizar la droga tenés esa posición vos a ver ¿por qué? no no hagamos listo andá y compran no te entiendo yo lo que digo es primero habrá abrí centros de rehabilitación gratuitos y de calidad gratuito y de calidad que no te vendan falo para adentro como pasa ahora gratuito y de calidad no todos pero hay mucho que pasa muchos entonces vos vas a hacer una farmacia y le digas vendeme entonces tengo acidez vendeme el polvito ese para tomar para el acido me duele la cabeza dame una patilla para el dolor de cabeza dame un agua oxigenada y dame un gramo de cocaína ¿cuánto es? un tique factura y te vas te lo venís esto te puede ayudar esto mata esto te hace mal como el chica rey yo como el whisky o te olvidas lo que fue la ley seca la ley seca en Estados Unidos estaba prohibido y murió un montón de gente en el contrabando un montón murió en el contrabando ¿cómo lo reguló? ¿cómo lo reguló Estados Unidos? le puso el código de barra el estado regula eso como se maneja el alcohol y ahora vas compras al supermercado voy al chino me compro 14 botes y me voy a mi casa y la tomo está alcohólico sanónimo y está buenísimo en una especie de blanquear transparentar todo y si está porque no tenemos números ahora tampoco a ver no sabemos quién toma quién no toma yo te diría mucho tomar toma mucho más de lo que pensamos pero mucho mucho más mucho puedo arrancar políticos jueces fiscales futbolistas en los medios ¿en los medios? olvidate sí claro sí pero yo lo tomo como una enfermedad yo no te voy y nunca vas a escuchar este falopero de mierda está enfermo flaco es una adicción que entraste y es una enfermedad entonces ¿castigamos al Gil que se tome un pase o lo hacemos por la cabeza amigo? claro lo hacemos por la cabeza un pacto completamente ¿entendés? abuela haremos de las cárceles yo tuve la oportunidad de estar preso pero de pabellones un poco más de trabajador de universitario cosa más positiva pero yo quiero saber que vos seguramente sabés ¿qué pasa en los pabellones de a todo ritmo? ¿qué pasa en los pabellones donde va la peor caraña de la delincuencia? ¿cómo se vive? ¿cómo son los códigos? mira las cárceles cambiaron mucho muchísimo vos por ejemplo hace muchos años atrás el que entraba por vender droga la pasaba muy mal estaba el violín estaba el que robaba la escuela estaba el que vendía muy mal muy mal pero cuando te digo muy mal es muy mal hoy el narco maneja hoy el que vende maneja pero porque es cajero ¿cómo cajero? van a estar cómodos van a tener su privilegio porque la pone ¿y a quién se la pone? siempre vamos a lo mismo a limpieza ¿quién es de limpieza? el director del penal es el que te pone a limpieza ¿quién es el que está a cargo de limpieza? de limpieza también haciendo el buche del director y que te mantiene tranquilo lo que quiera mantener tranquilo y lo que no quiera tener tranquilo saben lo que tienen que hacer hoy el pastor para que vos vayas al pabellón de evangélica hermanito como todo el mundo conoce que vas a entrar a las 6 de la mañana aplaudiendo y te vas a acostar aplaudiendo tiene mucho poder pero mucho poder porque para ahí te hay que poner mucha plata ¿está ver? y esa plata no se la queda el pastor el pastor es un preso el pastor no es que va un pastor de la... no, no es un pecador de la buena yo me tocaño caigo preso y no sé porque tengo la plata manejo el pabellón hermanito pero una buena no fuiste a la iglesia una puta vez en tu vida no me importa porque soy pastor ¿está ver? ¿qué me importa? manejo esto yo y si no te gusta a lo facaso corta y te vas a la villa y que a vos te largues siendo un pibe que no sobe el palo o entrate por primera vez te tiro al pabellón más picante a lo que ellos le llaman la villa y seguramente termine termine muy mal cortado lastimado abusado ¿siga habiendo abusos? sí mucho mucho ¿a quiénes son los... porque hoy no son los violadores los que sufren eso porque los violadores por lo general logran ir a los pabellones estos evangelistas ¿el más débil es el que la pasa peor? ¿o quién es el que la pasa peor? el que la pasa peor es relativo al pabellón que esté pero el más gil es el que la pasa peor y con lo que hayas caído también ¿entendés? hay un montón de gil y el que lo va de garrón porque no te olvides nunca de eso hay gente hay que decir toda la verdad ¿sí? ¿tenés en cuenta las cárceles? sí, claro ¿tenés giles? sí, claro también y vos yo qué sé mirá acá en San Martín la semana pasada perdió todo el servicio de calle ¿sí? todo el servicio de calle están todos presos que hicieron un surf a God le sacaron plata a una persona abrieron una camioneta y el de la camioneta como desconfió la policía no sabiendo qué pasaba le metieron gilada le metieron merca dentro de la camioneta le hicieron ley 237-237 estupefaciente preso ese tipo que no era el palo que de repente se encuentra que tiene el palo para arriba de la camioneta que se la están poniendo que la justicia le cree a la policía no le cree él es decir ¿cómo le va a pasar a ese tipo en la cárcel cuando llegue? para el orto mal porque no sos chorro no sos del palo no tenés conocido no podés decir che yo no conocé a Marco Entrada ¿pero no hay un filtro ahí? si vos vas a una cárcel sí, claro la plata que tengas esto no hay chance que no 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 la hay llenan misión a vos te metieron en misión si sos un loji ya entraste ya sin zapatillas salieron la remera y se van a los cachetazos pero no hay que mentir a la gente pasa eso te lo dicen los de servicios penitenciarios gente que no comparte pero que tiene que laburar ¿entendés? me encanta eso vos tenés el olfato ¿no? vos sabés cuando vas a un lugar y uno es policía vos sabés cuando vas a otro lugar y es un chorro ¿lo tenés todavía? vos nunca perdés eso yo por ejemplo yo estaba por acá y yo vi que se paró uno que fue a la espalda de tu compañero que le tocó el hombro que tu compañero se fue es decir todo eso nunca se me fue mirándote a vos nunca se me fue la vista a mí porque estás en un estado de alerta permanente y siempre mirás todo lo que va pasando a todo el coñedor quién entró en la puerta quién se movió la caja quién es el del que está en la mesa enfrente es instinto ya es un radar sí, claro sí, sí es como todo ¿entendés? si vos sos futbolista y ves que viene una pelota y vos ya sabés cómo se paró el pibe si la baja bien o le rebota bueno en el mundo de este cuando uno tuvo tanto yo tuve narcotráfico tuve la inteligencia tuve la investigación es decir conocés te pasó que te habrás cruzado gente ahí delincuente trabajando y te reconocieron o no todavía no te pasó eso mirá yo siempre fui partidario de que yo en mi laburo de policía y hoy y hoy lo puedo decir después de muchos años que ya estoy dando la cara en la tele es que a mí no me entró ninguna denuncia ninguno dijo che este me chorió me metió los dedos me extorsionó me sacó plata me metió fierro es decir si no no podría salir de la tele todos los días tendría un montón de damnificados bueno yo lo hice daño y no apareció uno porque yo laburaba y si vos estabas en la cagada yo te metía en los ganchos pero no te perduiaba yo te metía en los ganchos y te privaba de tu libertad después si la justicia te larga no es tu problema y si yo me tenía que cagar a tiro con vos era tu vida o la mía no es que yo tenía algo personal con vos vos me enfiarraste me ibas a dar y yo te di ¿estás ver? entonces si yo te meto en los ganchos a vos y te quiero agarchar a tu mujer y le falto el respeto a tu familia ¿por qué es lo que pasa? sí, sí, sí lo grande problema que hay en las comisarías o en el servicio penitenciario es que el funcionario se zarpa se zarpa por ejemplo vos caíste preso tu mujer va la primera vez a llevarle el bagallo la segunda ya viene la ayudo doña cualquier cosa me llama a la noche si se siente sola pasada ya la conozco ya la conozco no me quemé ya la conozco como es en algún momento termina enterándose el que está dentro y ahí empiezan las maldades y ese tipo si va a imaginar que te da la bolsa en algún momento lo van a chupar el bote y lo van a tener rehen o le van a mandar a hacer maldad porque estás haciendo la cosa mal ¿cuál es tu trabajo? privarte de la libertad detenerte o repeler la agresión que estás haciendo ¿no? bien te metí en la esposa ya trabajé ya hice lo mío ¿para qué te pido en el piso? te pido a Matías le quiero cagar tu germo te saco plata a vos te habrá pasado que metiste gente nefasta abusadores y demás ¿cómo hacés para contener tu odio tu bronca? en policía claro siendo profesional cuando vos sos profesional lo podés hacer a ver en mi canal de youtube como tengo la libertad de hacer lo que yo quiera ¿sí? vos fijate que yo por ejemplo no entrevisto abusadores ni pedófilos ¿te llevó la propuesta? sí y bueno porque te voy a lastimar claro no, no hay mucho para mí a ver pero también es una realidad pero te voy a lastimar claro no podés soportarlo la realidad es que si vos a mí me decís mirá el nene este de cuatro años mirá como tiene sexo la nene de seis con yo creo lesa que vos siendo tanta paz que tiene tu cuerpo yo creo que lo agarrarías del cuello bueno yo haría un desastre entonces a esa gente no le hago nota pero sí, no te entiendo por qué no y te digo el mundo espiritual de la delincuencia ¿vos sos creyente? sí cristiano sí hay mucha grujería en todo este mundo sal la muerte el ganchito hit pero pero cosa más más fuerte ¿no viste nunca? como que a ver y macuma matar esas cosas sí pero a ver yo voy a traer un quilombo en esto a ver escucha si se pone épico malo lo saco no, no hay que sacar nunca nada nunca ok nunca no saco nada nunca se saca nada soy yo y yo lo que digo con la boca lo banco con el pecho bien es así ok a ver yo estuve en templo un banda sí y hay gente que tenés la línea la línea blanca y tenés la línea roja bien el que hace sacrificios que no lo veo bien después de terminar el sacrificio por lo menos el que me tocó a mí en lo que fui el gallo el cordero o lo que sea se comía tomá la sangre no, no se comía después ah, ok el animal muerto yo la gallina veía que la metían en agua hirviendo la metían en agua hirviendo le sacaban las plumas la limpiaban y después comían un pollo lo mismo que hago yo en casa nada más que yo voy a una camiseta y le comía un pollo entiendes claro, entiendo 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 cada uno con las religiones yo no me meto ah, bueno está bien me sigas a decir algo más entiendes que debe haber payasos que utilizan religión para robar gente o hacer maldades sí, claro por ejemplo no, te mato el gallo te mato él y después lo tiras y sí, pues sos un tarado no es religión sos tarado punto sos un payaso ¿entendés? no, porque ahora voy a tirar tierra de cementerio en tu no ¿me chupás? no, no se puede decir digamos, me importa muy poco no creo en eso yo no creo en eso hay gente que lo cree se deprime se llama brujo me hicieron seis trabajos yo no creo puede existir sí, puede existir no sé no tengo idea cada persona se agarra según la necesidad se aferra a lo que necesita ¿bien? si vos creés que siendo a un templo no sé incorporando a la pompallera te hace bien hacelo amigo claro, no, no hacelo respeta la religión y si a vos te hace bien ir a una mezquita hacelo y si querés ir a lo cristiano anda a la iglesia hacelo todo lo que te haga bien que no haga mal a un tercero hacelo son religiones y yo en el culto en eso no soy de meterme respeto a todas conozco un montón de gente que es cristiana cura que eran cristianos y que profesaban la palabra de Dios y se garchaban a los pibitos ¿entendés? entonces la persona es una cosa la institución es otra última y creo que capaz la más extensa la policía la familia más grande que existe ¿tiene solución? vamos a tener una institución la de la provincia ¿no? por lo menos vos que conoces la provincia que va que va va a poder llegar a actuar de una forma honesta o que aunque más que nada que pueda abarcar todo eso que pueda tener un presupuesto que pueda compartir la delincuencia o eso nunca va a pasar acá a ver policía no va a cambiar pero no pero no porque la institución no quiera no se lo van a permitir vos no te olvides que es todo piramidal acá ¿sí? yo no me voy a tirar como digo siempre con el vigi que pide una pizza porque debe estar cagado de hambre no le alcanza el sueldo como no te alcanza pero vos no me alcanza a mí ¿sí? es decir no voy a salir con una cámara oculta a ponerle oh mirá como pide una pizza o como fue a la comida y le dijo me empaché el patrullero que esto que recorré y no tengo auxilio y no tengo plata para dártela que está perfecto estás dando un servicio un bien a la comunidad otra cosa es cuando vos te ponés la capucha ¿sí? cuando vos cruzás el límite de la capucha ya sos delincuente usás un uniforme pero sos un delincuente y cobrás el sueldo de un Estado pero el que roba ese no es que roba para él es piramidal esto sube, sube, sube sube, sube pasa que nadie te lo va a decir ¿entendés? si yo soy el comisario más honesto ¿fuiste el jefe de calle? sí no hablemos más ¿te ves? a ver el jefe de calle son los que más activos están pero porque está armado así claro es decir más allá de lo institucional ¿sí? hay gente que te puedo asegurar que vale la pena y de verdad te estoy diciendo que vale la pena no, no, no creo no creo hay otro que necesita robar para poder subirla arriba porque a vos te la piden no es que de onda te la mando te digo che, lesa junte esta te paso hay que recaudar esto porque tenés que subirla y sube y sube y siempre sube siempre sube siempre entonces ¿cómo lo cambiás eso? ¿cómo matás las cajas negras de la institución? ponerense federal ciudad prefectura gendarmería ¿cómo la matás? ¿no la matás? una vez le pregunté a una policía le dije ponés que se arma una anarquía y todo el mundo hace cualquier cosa ¿alcanza los policías para repeler eso? ¿para vos? ¿cuál es tu respuesta? la policía decide si vivís o morís así es fácil pero hay suficiente cantidad de policías total más vale sí claro porque se laburan es lo que la gente no entiende muchos de los policías laburan con la delincuencia ¿entendés? sí vuelvo a repetir y para que esto quede claro hay un montón que dejan la vida mueren y pierden su familia y quedan la familia sola y ellos dieron la vida por alguien que no saben ni quién es pero la dieron ¿sí? entonces honor y gloria a esa gente hay otra parte que trabajan con la delincuencia que yo policía es más fácil decirte a vos che el pibe ese que tenés en frente la estás rebardeando se está mandando todo lo moco o le da a vos te lo moco y vos no vas a perder el negocio conmigo y es más fácil mandar un pibito de 12 años le pego un tiro se acabó el partido nadie va preso porque de 12 años volvió a tu casa yo dejo este problema con el quiles y vos podés seguir haciendo negocio conmigo ¿entendés? está todo mezclado pues se vuelve a sanear esto tiene que haber una decisión política muy fuerte decir che vamos a vivir con el sueldo nada más claro vamos a vivir con el sueldo porque claro ganan sí sí a ver el estado vos no tenés nunca más poder que el estado el estado no hay nadie que tenga más poder que un estado nadie me lo dijo y te lo puedo nombrar porque me lo dijo al aire Mameluco Villalba ¿qué te dijo? me dijo mirá mi abuelo te corta a mí me encanta tu laburo que vos hacés pero vos no vas a terminar con nuestro negocio ¿sabés por qué? porque tenemos muchos vínculos con todos nosotros pero si vos querés terminar yo entonces le pregunto ¿pero se puede terminar con el narcotráfico? mirá con el narcotráfico no vas a terminar pero un 70% lo podés reducir ¿70? un montón sí bueno todos sabemos dónde están los pasos fronterizos la abuela me dijo ¿por qué no lo cierran? no los legales los ilegales todos saben dónde están y dejan que pase en la mercadería si vos no te puede venir la cocaína de Bolivia de Perú de Colombia no tenemos cocaína vos decís bueno pero es cara bueno pasta base tampoco la cara no pasa no hay te va a pasar un 30% ¿entendés? pero eliminás el daño colateral de lo que es el mundo del narcotráfico o como es en Europa digamos pero no es un desastre digamos total a ver si vos tendrás amigos que consumen yo tengo un montón de amigos que consumen por más que vos le digas no lo hagan más lo va a hacer y si tiene que ir a una farmacia joya porque no corre peligro vos apagas y se va a la casa pero si vos no se la permitís va a ir donde sea a buscarla va a ir donde sea y mientras más vulnerable vos seas no vas a poder decirle al amiguito que venga con el delivery a tu casa a traértela porque si yo tengo buena posición económica si hay maldere amiguito me he bajado dos bolsas y viene el amiguito con la moto que ya está arreglado no pasa nada la toma en casa y chau pero hay un montón que no pueden hacer eso ¿qué hacen? van y se meten en lugares recontra peligrosos salen cagados a tiros cagados a palos robados lugares te agarra el patrullero te saca la falopa te saca la plata es decir existe todo eso existe entonces ¿por qué no matamos el daño colateral? ¿entendés? vos estás flaco y podés solucionar este problema no, no lo vas a poder solucionar porque ustedes son parte entonces busca la forma no sé cuál será entiendo que una buena discusión a prueba y verdad te mostrará algo diferente porque el drogadicto la persona que sufre de la enfermedad de la adicción va a ir a comprar a donde sea yo puedo comprar que se toman dos trenes un colectivo y también a 25 cuadras pedía pegada una bolsa de marca ¿entendés? y van y vuelven caminando re duro y lo hacen y en ese trayecto que hizo ¿pueden pasar cosas? sí, un montón y si tiene una farmacia y le dicen che, está mal lo que está haciendo te lo vendo y le sacas el tabú también al tema yo entiendo yo conozco gente y te lo digo y yo me caliento mucho con esto conozco compañeros míos no en el canal que estoy haciendo sino en el medio en el mismo medio que tuviste vos porque hay que matar a él el falupero que fue a comprar que el que vende y después la noche lo vi que fue a pegarle merca ¿entendés? entonces saquemos la careta amigo entonces necesitas ayuda y hay que ayudarte no hay que echarte el laburo hay que ayudarte estás en una enfermedad ¿entendés? pero no me la ganan la caretía lo ven en pantalla lo matamos lo matamos lo matamos pero después va a irle a comprar estamos en la misma ¿entendés? lo que pasa es que vos necesitás eso porque si serías público y vas a una farmacia te van a reconocer ¿entendés? pero después adicto y en todos lados y muchísimo más de lo que todos se imaginan ¿sabés que eso cada día lo aprendo y cada día me pasa y digo ¿cómo tomas el falupero? gente y otra de las cosas peor que tenés en Argentina acá no hay organizaciones criminales como dicen en el mundo del narcotráfico estilo México ese es el problema no son profesionales la diferencia que vos tuviste en la 1-11-14 que Marco Estrada González Pite Traga González Pantro Dumbo y todo ese mundo viene desde Caja de Agua Caja de Agua sería una localidad ¿sí? de allá del Perú que habita mucha gente del mundo del narcotráfico ellos vienen con una logia ya cuando bajaron a Argentina bajaron con una logia es decir con una estructura bien armada con un circuito cerrado un manual de estilo manual de estilo exacto acá vos sos youtuber y mañana por ahí me entero que vende merca ¿entendés? entonces le dan a un pibe que no tiene la más puta idea le ponen una 9 en la cintura y por ahí si te desconfió te pegó un tiro y te moriste vos en otros lugares donde tenés estructura el pelotudo que viene en una moto y le pega una piña en la panza a una nena como Morena y la mata el mismo narco te mata el mismo ampón te mata porque eso no se toca bueno acá está todo descontrolado y lamentablemente yo no veo un cambio rotundo ya si veo circo si veo circo ¿estás ver? secuestré 100 kilos de cocaína si boludo pero hablame de los 10 mil kilos y juntaron tres boludos y dijeron super banda super banda y después cuando veo che ¿cuántos paquetes tenemos acá de azúcar? todo esto tenemos poneme la cámara está la cámara mirá como tiro al inicio la cocaína mirá como tiro la cocaína no boludo no hay cocaína lo que está tirando entró de vuelta al mercado ¿entendés? entonces todos conocemos qué es lo que sucede cómo funciona quiero que cambie claro que quiero que cambie quiero que el pibe que es adicto se pueda recuperar sí, claro también pero no quiero más pibito muerto al pedo o como lo que pasó con lo que me dijiste vos la droga envenenada por un pelotudo que en vez de mezclar el carfentanilo en los 10 kilos de cocaína lo vendió por separado porque era un solo kilo obviamente vas a matar gente ¿entendés? que fue la realidad de lo que pasó no es que estaba adulterada encima esa gente como que después le cortan el dedo a uno como que les gusta mucho las películas de Pablo Escobar el tema bueno sí sí pero no es no está bien no 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 es la lógica con lo que pasó con lo del carfentanilo por ejemplo lo que pasa es que nosotros acá estamos en un país donde lo malo se esconde te guste o no se esconde vos de los 24 muertos que hubo ¿alguien habló de los dos policías muertos por consumo? no no ah son 24 los muertos y punto hablemos que tenemos problemas también ¿entendés? fuerza sí que ese tipo fueron consumidos y se murieron pero eran policías y no pasó que la UNED el policía de la ciudad en la Villa 31 también mataron un policía hace un año atrás que era el que lo controlaba fue a comprar se enojó porque no era de calidad y le terminaron pegando siete tiros y se murió ahí está en todos lados esto esto no es exclusivo de pasen todas en la Argentina esto la última es viste que a veces pasa como es un retabú el tema cuando matan a un policía porque yo escuché cosas que pasó en la UNED 1114 con gendarmes que no trascenderon nunca ¿por qué sucede eso? le baja mucho el precio a la policía viste que se ocultan a veces ¿cómo qué? no muertes así fuertes contra las fuerzas porque está todo a ver no sale en TNF después me entendió o en A24 a ver porque vos buscás el contexto siempre vuelvo a repetirme conozco un montón y vos si conocés mi historia lo mío empieza por defender la muerte de mi compañero ¿sí? sí es decir yo todo lo que tuve que vivir en mi vida y que fue comí mierda y me hicieron comí barro como loco bueno fue por vengar o tratar de vengar la muerte de mi compañero arreglada por la misma policía ¿entendés? entonces ¿soy crítico? claro que soy crítico del que deja la vida o el que laburo honestamente va a tener siempre todo mi apoyo y me voy a pelear con jueces fiscales políticos periodistas porque soy justo ¿y sabés cuál es el gran problema que tienen todos? que me chupa tres huevos la plata mientras que yo coma todos los días yo de chiquito no comía todos los días ¿entendés? entonces yo estoy acostumbrado yo estoy acostumbrado que un juguete Papá Noel un juguete era el que traía a cuatro hermanos un autito así para cuatro hermanos y hay días que se comía hay días que no se comía entonces yo vengo de esa escuela donde no me preocupa si como arroz o si no tengo que comer un día no me voy a aprender al negocio de muchos que si vos decís tal cosa o vas para tal lado o para el otro vas a estar bien económicamente poco me interesa vivo en 3 febrero sigo en 3 febrero nací en 3 febrero y de acá no me voy a ir porque porque no necesito la fama a mi no me hace grande la plata no me hace grande a mi me hace grande cuando yo voy al comedor del merendero o de la villa del mercado y juego con los pibitos o le puedo llevar un libro o le puedo llevar un plato de comida o donaciones de zapatillas salí de mi bolsillo de mi sueldo no de la que me puede bajar un político ¿entendés por qué no hablo con políticos? ¿entendés por qué me importa muy poco el mundo del periodismo yo hago mi periodismo si te va es buenísimo gracias por recibirme y lo sigo haciendo si vos a mi me vas a cortar el derecho mío de informar lo que yo sé yo me voy y por eso elijo el canal de youtube para poder contar la verdad y no que venga uno no mirá que pusieron pauta nobles ¿entendés? y vos lo sabés vos lo sabés Nahue ¿qué se viene en tu canal ahora? para la gente que no te conoce que sea nueva y ¿qué se va a venir para la gente que te conoce? nada si vienen un par de notas territorio siempre territorio territorio puro amo el territorio amo la gente amo conocer las historias de los de los que no tienen voz yo siempre digo lo mismo yo quiero ser la voz de los que no tienen voz porque existen lo escondemos pero existen y dentro de que si yo salvo de esos miles salvo uno yo ya gané Nahue Suárez y tú A24 ¿no? estoy en A24 A24 siempre está con graña que graña tipazo ¿no? buen tipo Rolando es mi hermano y cortate el agua y te lo resumo mi historia rápido cuando yo denuncio la muerte de mi compañero fue arreglada por policías compañeros míos estuve en el velatorio de mi compañero vi como te meten un kilo de algodón por la nariz con unos ganchos vi una criatura de 5 años colgada en el féretro diciendo papi levantate y esto pasó hace 20 y pico de años y yo todavía me lo acuerdo como si fuese hoy ¿sí? en esta jurisdicción que estás vos hoy acá de ahí empieza todo un calvario mío muy largo que lo cuento en mi historia de vida en mi canal hasta el punto de empezar a perder vidas humanas familiares míos por lo que yo había hecho el que me rescata de la calle me dio comida me dio un techo me dio estudio y me dio trabajo te llamo Rolando Graña un abrazo grande para Ronald Rolando Graña un fenómeno referente hermano gracias por la nota y gracias por el tiempo hermanito placer es mío chicos la rompiste